Saludos amigos, ya estamos en su programa al filo, los invitamos para que se quede con nosotros durante estos 60 minutos porque le vamos a brindar un gran contenido. Hoy, 12 de diciembre, compártelo con nosotros. Presidente Luis Abinader destituye a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, tras denuncias de irregularidades. El Partido de la Liberación Dominicana denuncia que el gobierno quiere hacer política desde los tribunales. Jenny Berenice Reynoso denuncia campaña de difamación contra la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Partido Revolucionario Moderno aprueba a unanimidad reforma estatutaria que permitiría la reelección del presidente Luis Abinader. Saludos amigos, una noticia que fue tendencia durante esta semana fue la destitución de la ministra de la Juventud, la señora Alba Jiménez, quien fue destituida mediante el decreto 186-21, en la cual el presidente de la República tomó la decisión de destituirla. Luego de proceder a ciertas investigaciones, la ministra de la Juventud fue acusada por el consultor jurídico de que ella supuestamente junto con su esposo utilizaban compañía para que los procesos de compra no pasaran por el proceso debido que dice la ley. El consultor jurídico fue cancelado debido a que no le quiso aceptar una solicitud de compra para esa compañía, la cual la dejó por lo menos en un proceso de espera y luego supuestamente luego de hacer varias, de hacer conversaciones con ella y el consultor jurídico fue cancelado. Igualmente ella canceló otra persona en ese proceso. Los cuestionamientos no se, no esperaron, comenzaron los cuestionamientos que por qué la ministra de la Juventud actuaba de esa forma. La verdad que el presidente Luis Abinader ha demostrado que no acepta ruido en un funcionario, sobre todo de primera y de segunda categoría, lo ha demostrado. Estamos hablando que en los últimos procesos ha destituido alrededor de 16 personas y otros han tomado, han tenido que tomar licencia. Estamos a la espera también, igualmente como se tomó la decisión para destituirla y yo estoy seguro que debe ser, debe haber razón también para que ella vaya a la justicia y explique y explique por qué o ella permitía junto a un conglomerado que muchas veces son utilizados en diferentes instituciones. Miren, ¿de qué se trataba ese proceso? Ese proceso se trataba de lo que se llama un pitufeo. ¿Qué quiere decir ese pitufeo? Sencillo, en los procesos de compra, un ejemplo, una compra que usted vaya a hacer de 900 mil pesos, el pitufeo usted especifica que usted lo tiene que hacer en diferentes partidas y esta compra no pasa por el proceso que debe haber en las comparaciones de precios. No, pasaban directamente porque usted lo iba a requerir, damos 50 mil, 50 mil, 50 mil. Entonces, esto no pasaba por el proceso debido de compra. Obviamente, todo estaba saliendo bien hasta que llegó el momento que siempre, que siempre dejan huellas. La huella vino a ponerle la tapa al puno al consultor jurídico que dijo, no, yo no puedo aceptar eso, no puedo seguir aceptando eso porque si el consultor jurídico seguía aceptando eso, posiblemente iba a ser también procesado o iba a ser cómplice de esa situación. La verdad que nosotros estamos observando, como le expliqué, que el presidente Luis Abinader no está aceptando ruido en los ministros de primera categoría, de segunda categoría y hasta de tercera y hasta de tercera categoría los funcionarios. Bien, señores, una noticia que también ha sido tendencia durante esta semana, ha sido la declaración que ha dado el partido de la liberación dominicana, donde dice y acusa al gobierno de hacer política desde el Ministerio Público y las cámaras de cuenta. Bien, en esta semana han surgido, han, se han difundido varias auditorías del pasado gobierno del presidente Luis Abinader. Esto ha servido para cuestionamiento por parte, por parte de la sociedad dominicana, donde cuestiona el gobierno del presidente Danilo Medina, pasado presidente Danilo Medina, donde, caramba, estamos hablando de que su seguridad está preso, el subseguridad está preso, sus hermanos están presos y posiblemente los cuñados también están en la mirilla de un proceso de investigación. Esto no quiere decir que sean culpables. Ahora, lo que las cámaras de cuentas está demostrando o está señalando es que las cuentas nos cuadran y si las cuentas nos cuadran, entonces usted tiene que demostrar qué hizo usted con el dinero del pueblo. Porque aquí nosotros hemos llamado demasiado, hemos sido, hemos sido bocina o hemos hecho grande demanda a que por lo menos la corrupción sea limitada, sea calmada, sea controlada. Pero el pasado gobierno de Danilo Medina parece que no había ningún control. Y ahí usted observa varias preguntas que le hacían muchas veces hasta en el Palacio Nacional y él se tapaba diciendo, ¿de qué corrupción usted me habla? Bueno, la verdad que con esta auditoría se demuestra de que en el pasado gobierno de Danilo Medina hubo ciertas irregularidades, ciertas irregularidades que los funcionarios deben, los funcionarios deben por lo menos demostrar que si a usted le faltó 100 pesos, debe demostrar en qué usted lo gastó, en qué usted ha gastado ese dinero. El Partido de la Liberación Dominicana yo creo que se está adelantando a proceso de que, a proceso, sobre todo a estos procesos. ¿Qué es lo que debe reclamar el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana lo que debe reclamar es que a la persona se juzguen con un debido proceso. El debido proceso, porque estaría mal de que ellos estén encubriendo personas que son cuestionadas y que a través de la auditoría se está demostrando que durante su gestión ha habido falta y no se ha cumplido con lo que la ley le ha dicho, que como usted como funcionario, cuando usted asuma un cargo, debe hacerlo con mucha responsabilidad ante todos, debe hacerlo con mucha cautela. El Partido de la Liberación Dominicana no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del Estado sigan siendo utilizadas de forma arbitraria. Esto deja claro que la actual judicialización de la política o politización de la justicia tiene el único objetivo de debilitar a la primera fuerza de oposición. Bien, señores, otra noticia que ha sido tendencia durante esta semana ha sido sobre todo la declaración que ha dado la Procuradora Junta, Jenny Berenice, de que denuncian campañas de descrédito contra cámaras de cuenta, procuraduría y la justicia y el Poder Judicial por parte de la barra de la defensa y por ciertos sectores que anteriormente, dice ella, controlaban lo que se llama la impunidad y que ya en este momento no están controlando la impunidad. Esto ha llegado, señores, a decirse de que la auditoría de las cámaras de cuenta son falsas o otros han dicho que no son la auditoría, no son la correcta y la verdad es que Jenny Berenice, en el caso de Jenny Berenice y Wilson Camacho están rindiendo una labor, una labor para el país, porque así como lo ha expresado el Departamento de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que en este proceso anticorrupción que se está llevando a cabo en la República Dominicana se están tocando personas que anteriormente eran intocables. Esto le da, por lo menos, un voto de confianza, una confianza a la Procuraduría General de la República para que sigan actuando. Y no podemos verla como política. ¿Por qué no lo podemos ver como político? Sencillo, porque el presidente Luis Abinader se desprendió y dijo que el Procurador General de la República que sea elegido mediante posiblemente de la sociedad civil. Eso sucedió, por eso eligieron a doña Miriam Germán, a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Quienes son la cara frontal anticorrupción que está llevando a cabo en el país. Es que la corrupción a nadie nos gusta. La corrupción siempre ha sido cuestionada. Por tal motivo, nosotros no podemos mirar como un asunto político y señalar de que el presidente Luis Abinader está utilizando el Ministerio Público con la Cámara de Cuentas como su brazo político para subir en las encuestas. Las encuestas para Luis Abinader, las encuestas para Luis Abinader, claro, hay que reconocer que ha bajado, pero tampoco él no está en un descenso que la población ni siquiera verlo. El presidente Luis Abinader está haciendo actividades en diferentes partes del país y se junta con... hacen reuniones con la Junta de Vecinos, tienen encuentros en las diferentes clases sociales y nosotros observamos a un presidente Luis Abinader caminando en el pueblo de manera que nosotros auguramos de que si la Procuraduría General de la República siga actuando de esta manera, que siga actuando de esa manera. Ahora, si lo que quieren utilizarlo como un brazo político, contaminar la acción anticorrupción política, entonces no es lo correcto. El Ministerio Público está moviendo es que algunas barras de defensa han establecido y algunas personas que han comenzado a ver que ese clima de impunidad histórico al que se acostumbraron ya no existe, ya no existe ese clima de impunidad y en consecuencia tienen y han desatado organizadamente una campaña contra aquellas instituciones y órganos como Cámara de Cuentas, la Judicatura, el Ministerio Público y lo único que tiene esta campaña que ha sido, y reitero, no es algo aislado, querella contra jueces, campaña difamatoria contra la Cámara de Cuentas, contra los fiscales, lo único es que ellos están viendo que ese clima de impunidad del que históricamente ese beneficiario no va a seguir existiendo porque no es posible de ustedes, de todos los ciudadanos que nos están viendo, esas personas que distrajeron miles de millones, cuando salga la acusación Antipulpo se observará cómo se recibían los sobonos, todo ese clima de corrupción, toda esa impunidad que impactó la seguridad ciudadana a través de la policía, los hospitales principales del país, a la gente pobre, los mismos militares y policías que no le llegaban los fondos que tenían que llegarle por todas estas distracciones. Y entonces, aquellos que se beneficiaron históricamente de esa impunidad, cuando han visto la contundencia de la prueba, han desatado una campaña, pero ellos están equivocados porque no van a lograr el objetivo de que se detengan las investigaciones y los procesos. Bien, señores, una noticia que ha sido también tendencia ha sido las participaciones o la integración de los partidos políticos ya de manera presencial. En el caso del PRM se reunió la comisión ejecutiva donde decidieron a unanimidad modificar los estatutos para actualizarlo de acuerdo a la ley del partido político y la constitución de la república. Los estatutos del PRM prohíben la reelección, sin embargo, la ley del partido político no la prohíbe, pero sin embargo, la constitución de la república no prohíbe. Por tal motivo, yo creo que fue una decisión sabia de los miembros de la comisión ejecutiva del partido revolucionario moderno y estuvo encabezada esa reunión por el presidente de la república, el presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, así como los demás integrantes de ese partido. Todo indica, señores, que si se están modificando los estatutos del partido revolucionario moderno, todo indica de que el presidente Luis Abinader están abriendo el camino para que no tenga escollo dentro de su partido, para que dentro de su partido y que sea elegido o que pueda ser elegido y que busque la reelección. Es una decisión de su partido. Otra actividad política que estuvo en el tapete fue también la participación de los miembros de la fuerza del pueblo. su comité central se reunió y aprobaron los diferentes estatutos, reglamentos como para poner por lo menos a regla dentro de la fuerza del pueblo a través de los estatutos que todo esté escrito. El presidente de ese partido en esa reunión criticó los altos alimentos de los precios y los productos de la construcción es una pura verdad. Los precios aquí en la República Dominicana están bastante altos. La inflación es una de las más altas de América Latina superada solamente por Haití. Supuestamente el Banco Central da una cifra pero sin embargo cuando usted va a los supermercados a comprar huevos, a comprar pollos todo es muy diferente a lo que le dice la cifra del Banco Central. Estamos hablando señores de que el gobierno de Luis Abinader cerraría este año también con una alta inflación y los precios de los alimentos bastante altos. El presidente Luis Abinader debe tomar cuidado sobre todo en la calidad de vida del pueblo dominicano. No hay una cosa que moleste más a los dominicanos o a las sociedades cuando le alteran los precios que muchas veces lo que gana no da ni siquiera para usted pararse de la cama muchas veces ni siquiera usted puede comer la comida o para alimentarse tres familias porque el presupuesto no da señores. Entonces esto fue criticado por el presidente de la fuerza del pueblo el presidente de su organización el doctor Leónel Fernández. Si te gustó este video no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como al Filo RD nos puedes escribir al correo programa al filo arroba gmail.com y visite